Continuamos con la estática diferentes ejercicios que estamos haciendo desde Siloe para todas las personas que nos ven por Siloe Siri TV en YouTube, por Siloe Siri en YouTube, por Siloe Siri en el Facebook, por Siloe Siri en el Facebook. Hoy es 14 de junio de 2022 y estamos en los ejercicios acostumbrados. Un saludo para todos los indígenas. Duro, 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 duro.